Para la tendencia genderless el género no existe, lo que realmente importa es poder gozar de la moda sin etiquetas que te definan. Hoy vamos a recomendarte algunas prendas y cortes de cabello que le van muy bien tanto a hombres como a mujeres. El fenómeno genderless o sin género es un giro al término unisex, tan acuñado en los años ochentas, donde se buscó que tanto hombres como mujeres pudieran utilizar prendas neutras sin mayores problemas. La disolución de géneros es una de las grandes apuestas que se vienen gestando en la industria de la moda, eliminando la etiqueta de ropa de hombre o mujer a las propuestas creativas. Algunas de las tendencias genderless de esta temporada son el corte de cabello Bob. Este corte regresa con su estética original y se puede complementar con un toque de look mojado para añadir puntos de dramatismo, como lo hizo la Casa Valenciaga en su última pasarela. Los chalecos. Una prenda que se fue alejando del armario femenino para cobijarse en el masculino vuelve sin etiquetas. La firma Prada es la responsable de este renacimiento con entramados gráficos divertidos. Los botines de tacón ancho. Los botines con tacón ancho se vuelven un objeto de deseo sin fronteras de género. En las pasarelas de otoño e invierno de este año, las grandes casas de moda han ataviado a sus modelos de ambos sexos con el mismo calzado. La chaqueta capa. En corte A, con una silueta oversize y con estampados típicos, estamos frente a un potencial clásico que no mira el género de quien la usa. El corte Shaggy con fleco. Una vuelta a los años setentas. Uno de los cortes de pelo más imitado de todos los tiempos. El corte Shaggy con ondas desenfadadas sin olvidar el flequillo da un toque de osadía y sensualidad a quien lo luzca. Las uñas pintadas. En esta temporada, las uñas de ellas y de ellos se pintan de diversos colores. Desde las tonalidades pastel, pasando por el magenta, hasta la profundidad del color negro. Todas con un acabado brillante que elevará cualquier look con el mínimo esfuerzo. Lo difícil será escoger un solo color. Clutch o carteras de mano. Hasta hace un par de años, la idea de ver a un hombre con una bolsa de mujer era inconcebible. Afortunadamente, los tiempos avanzan a favor de la libertad. Una circunstancia que las firmas de moda cobijaron e impulsaron en modelos de bolsos y clutch que apelan a todos.